El programa Dance Moms significó un punto y aparte para los reality shows. Fue tanto su impacto que hoy en día no es una sorpresa que se quiera utilizar la misma fórmula para nuevas series. Pero ninguna había tenido un presupuesto tan grande como la que les voy a presentar hoy. Hace unos días se lanzó el tráiler de un nuevo reality show, el cual está bajo el nombre de Dance Moms Una Nueva Era. Y para sorpresa de muchos, fue publicado por la plataforma Hulu, la cual le compró los derechos a Lifetime. Obviamente, todos lo vimos con emoción, esperando a que apareciera un rostro familiar. Así que esperamos, y esperamos, y pues seguiremos esperando, porque todo el elenco es completamente nuevo. Aunque bueno, de hecho, eso no es del todo cierto, ya que la entrenadora apareció brevemente junto a su hija en la tercera temporada, cuando Abby trató de reemplazar al elenco original. ¿Quién lo diría? Al final, para la industria del entretenimiento, todos sí son reemplazables. Aún así, déjenme les cuento un poco más acerca del show que se estrenará este 7 de agosto. Esta nueva serie presentará a Gloria, alias Glow, quien será la entrenadora, liderando un nuevo equipo en Estudio Blue, en Virginia. El programa promete traer la misma competencia intensa y, sobre todo, el drama. Durante 10 capítulos, Glow Hampton, conocida por su estilo de entrenamiento duro pero cariñoso, y hará sus bailarinas a través de competencias nacionales, manteniendo un entorno de alta presión, similar al creado por Abby. Y hablando de Abby, ella también está trabajando en un nuevo programa, llamado Season 9, el cual tendrá la misma dinámica que Dance Moms. Por lo que se ha visto, se tuvo bastante presupuesto, y sin duda la calidad es buena, lo cual, para ser honestos, le quita un poco de credibilidad al hecho de que es un reality show, ya que es muy probable que tanto las competencias como el drama sean falsos. Pero bueno, esa era la estrategia que usaba Lifetime. Tal vez esta nueva plataforma lo haga de forma distinta. Así que solo nos queda esperar a que salga para tener una opinión más estructurada. ¡Suscríbete al canal!